Admito la relación de Gabi con la princesa. Es la palanca definitiva para el Barcelona, porque con el tiempo Gabi será rey de España y recibiremos dinero de la monarquía. Así que a partir de ahora, animo a todos los catalanes barcelonistas a sentirse españoles y monárquicos. ¡Vivan los borbones, que no estamos tan mal!